Bueno, este, resulta que los agentes de la policía, aparte de pedirme los papeles, se encontraban en la puerta del cementerio de una bruja que, señor agente, ¿está escupiendo? Sí, está escupiendo. Y también le dio risa. Está escupiendo y le dio risa apenas nos dio. Míreme acá, 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 acá. En redes sociales se viralizó un video que muestra, según testigos, a una bruja atacando a varios policías en Ibagué. La grabación fue captada por un ciudadano que se hallaba en aquel cementerio, en el cual muestra aparentemente a una bruja escupiendo a los policías de la zona. Algunos de los que se hallaban allí presentes aseguraron que la presencia paranormal se convirtió en forma de ave y subió a la palma de un árbol. Supuestamente, la bruja desde allí burló y gritó a dichos policías. La grabación, que es viral en redes sociales, generó todo tipo de reacciones entre quienes creen en lo paranormal y quienes son escépticos. En este canal encontrarás contenido variado. Así que para que no te pierdas ninguno de mis videos, recomiendo que actives la campana, te suscribas y le des like. Hasta entonces, nos veremos en un siguiente video. Hasta la próxima.